Amigos de inmediato, nos trasladamos a la sede del Consejo Nacional Electoral. Allí se encuentra nuestro compañero Carlos Rebete, con importante información a esta hora. Después de haber culminado el directorio del día de hoy, vamos a escuchar palabras de la rectora Tizai Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien va a ofrecer declaraciones en relación a las elecciones municipales del próximo mes de diciembre. Hemos estado trabajando intensamente en las últimas horas para trabajar en beneficio de este proceso electoral de las elecciones municipales en este mes de diciembre. Tanto los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral como el órgano rector del Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, hemos venido haciendo sesiones continuas para dar respuesta de lo que significa este cronograma electoral. En ese sentido, aprobamos el registro electoral que queda en un total de 19.740.846 electores y electoras, de los cuales 19.514.561 son venezolanos y venezolanas y 226.285 son extranjeros y extranjeras. Recordemos que para este proceso electoral se le añadió distrito capital al registro electoral del corte del 15 de julio, que como anunciamos estamos utilizando para esta elección. En segundo lugar, queremos comentar cómo ha venido sucediendo el proceso de postulaciones hasta el día de hoy. Queremos decir que en Venezuela existen 22 organizaciones con fines políticos a nivel nacional, de las cuales el 82% han presentado sus autorizados para postular y han hecho la inscripción en el Internet de sus candidatos y candidatas. De las 66 organizaciones políticas a nivel regional, el 84% ha inscrito candidatos y candidatas y están presentando ante las juntas regionales los requisitos para la formalización de sus candidaturas. Quiero decir que hasta el momento las organizaciones políticas a nivel nacional que tienen candidatos y candidatas inscritas en el Internet, en el sistema automatizado de postulaciones son COPEI, ELMAS, ELMEP, PSV, MAPC, PPT, UPV, PSUVE, Podemos, AP, UNT, UT, UNT, UT, UNT, Tupamaro, UNT, 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 UNT. Estas son las organizaciones con fines políticos que hasta el momento tienen en el Internet sus candidatos y candidatas inscritas o parcialmente algunas de estas instituciones y han estado llevando a las juntas municipales sus candidatos y sus candidatas. han registrado 4.800 candidatos y candidatas en el Internet, de los cuales 4.016 son hombres y 764 son mujeres. Hasta el momento se han presentado ante las juntas municipales, candidatos y candidatas para la elección municipal, 18 postulaciones. Queremos recordarles a las organizaciones con fines políticos que el lapso para presentación de estas postulaciones ante la junta correspondiente es hasta mañana miércoles. Es decir, que deben irse de sus candidatos que tienen y candidatas inscritas en el registro electoral, deben hacer llevar a la junta municipal los requisitos que se solicitan por ley. Tenemos también de las candidatas y candidatos inscritos en el Internet para la elección de gobernador o gobernadora del Estado Zulia, son 15 hasta el momento, de los cuales 9 son por iniciativa propia y 6 son por alguna organización con fines políticos. De nuevo, volvemos a recordarles a las organizaciones políticas y las personas con iniciativa propia que deben presentar los requisitos ante la junta correspondiente para formalizar las candidaturas que han inscrito por Internet. Asimismo, queremos decir algunas cosas en relación con algunas... ...han ido analizando en el Consejo Nacional Electoral que algunas organizaciones con fines políticos han hecho de la opinión pública declaraciones. A este respecto, queremos decir, el Consejo Nacional Electoral no ha hecho una sola elección en los últimos tiempos. Hemos hecho 22 elecciones, 23 elecciones con las que tenemos y siempre ha sido parte de las garantías del proceso electoral tener las condiciones necesarias ante las cuales todas las organizaciones con fines políticos han participado en los diferentes procesos electorales. Hemos observado cómo estos planteamientos para estas elecciones municipales hay organizaciones con fines políticos que nos dicen o han dicho que no hay condiciones para el proceso electoral. Y han dicho también que se necesitan garantías para poder participar. Y yo les quiero también decir, son planteamientos imprecisos. ¿Cuáles son las condiciones de las que se habla? ¿Cuáles son las garantías? Recordemos que las garantías de todos los procesos electorales, no de ahorita, de todos los procesos electorales que nosotros hemos realizado, han sido garantías dado, han sido garantías dadas por el poder electoral, pero también construidas por estas mismas organizaciones con fines políticos, que ahora dicen que no hay condiciones, pero las elecciones que han participado una y otra vez a lo largo de los últimos años y de todos estos años. Son garantías que da el proceso, el Consejo Nacional Electoral para cada proceso electoral. Garantías que cuentan con la participación en el caso de las auditorías, de todas las organizaciones con fines políticos que participan para cada proceso. Es decir, y para cada proceso electoral, de nuevo, siempre las organizaciones con fines políticos nos hacen una lista de solicitudes que nosotros estudiamos y aprobamos aquellas que consideramos que son pertinentes. Es decir, las garantías de los procesos electorales en Venezuela para elecciones libres, transparentes, confiables, son garantías que son acordadas y son garantías que son construidas para darle mayor beneficio a las electoras y los electores con procesos electorales cada vez de mayor calidad. Nosotros hemos construido garantías no para un proceso electoral y para esto quiero hacer un recordatorio que a veces se nos olvida. Las garantías, lo que hace sólido el proceso electoral en gran parte, por supuesto, son las auditorías que se le hace al sistema electoral, pero también son una serie de pasos y de procedimientos que nosotros hemos venido adquiriendo a lo largo de los años y que no hemos fallado para ningún proceso electoral para entregarlas, para darlas allí. Por eso ahora nos sorprenden que nos dicen genéricamente que no existen las condiciones, pero son las mismas condiciones que han existido para otras elecciones en donde algunos han ganado y otros han perdido. Pero aquí siempre, a nivel nacional, regional y municipal, siempre ha habido ganadores y perdedores y de todos los sectores con fines políticos ha habido también con esos procesos electorales, con esas garantías han ganado, como sucede también que han perdido. Son procesos electorales garantizados por todas las condiciones que hemos dado y que estamos dando para este proceso electoral. Para recordar algunas de ellas, nosotros tenemos un registro electoral definitivo que está en las mayores... ...tendremos como siempre fiscales electorales que vigilan la campaña en todo el territorio nacional. Tenemos la observación nacional que siempre hemos tenido, es decir, estamos trabajando y estamos ante un proceso electoral con las mismas condiciones y las mismas garantías que hemos dado para todos los procesos electorales. Tenemos aprobado nuestro programa de acompañantes internacional y nuestra misión técnica de expertos electorales, que lo hemos hecho en otros procesos electorales y también lo tendremos para este proceso electoral. Los testigos de las organizaciones políticas están garantizados en los organismos electorales subalternos, en las juntas municipales, en las mesas electorales y, por supuesto, como siempre, que nunca ha fallado, en la sala de totalización. Asimismo, también, como siempre lo hemos hecho, en los últimos procesos electorales tenemos la transmisión vía internet de las auditorías y, como siempre lo hemos hecho, nuestro sistema electoral, la solidez de nuestro sistema electoral, la clave para impedir algún mal funcionamiento en las aplicaciones o impedir alguna falla del sistema electoral, nuestra garantía de perfecto funcionamiento son las auditorías, que las vamos a hacer y, como siempre, las vamos a hacer en presencia de los técnicos de las organizaciones con fines políticos, que siempre han asistido y firmarán ellos, como siempre lo han hecho, las actas, porque estas auditorías, desde hace muchísimo tiempo, no tienen ningún tipo de observación, porque, efectivamente, nuestro sistema electoral cada día es más sólido y cada día lo hacemos más confiable. Tenemos también, además, el comprobante de votación que registra el voto electrónico. Eso es una garantía que se nos ha olvidado, que siempre está y más nunca lo volvimos a mencionar, pero está allí, sigue estando allí, aunque no los mencionemos, siguen siendo parte de las garantías, así como siempre tenemos la información cifrada para asegurar los datos al transmitirse la data. Y, por supuesto, la garantía fundamental en el acto de votación, que es el uso de la identificación biométrica, que es la garantía más grande que podemos tener para saber que tenemos un elector, un voto. Todo esto lo traigo a colación y para recordar, por estos comentarios que se han venido suscitando, que el Consejo Nacional Electoral no da garantías a los procesos electorales. Damos todas las garantías que hemos dado para todos los procesos electorales y damos todas las garantías que hemos acumulado, especialmente desde el año 2004 para acá. No son pocos años, no son pocas garantías. Son todas las garantías y condiciones necesarias que hemos dado para todos los procesos electorales y que vamos a dar igualmente, como siempre, para este y todos los procesos electorales que seguirán siendo y dándose en Venezuela. En el día de hoy también queremos decir que hemos estado en conversaciones con diversas organizaciones con fines políticos que han venido a hablar al Consejo Nacional Electoral. Y de ellas hemos recibido algunas solicitudes y seriamente, como siempre lo hacemos, porque no hay sorpresas en esto, siempre lo hacemos porque eso es parte del diálogo democrático que desde hace muchísimos años nosotros hemos implementado en los procesos electorales con las organizaciones políticas. En este sentido, nos hicieron una serie de solicitudes que tenemos nosotros aquí discutiendo. Nos hicieron seis en específico. La primera de ellas, una solicitud que nos dice restablecer la ubicación original de los centros de votación que fueron trasladados al 15 de octubre. Con esto queremos ser muy serios. Esos fueron 201 centros. Y no fue por capricho del Consejo Nacional Electoral que estos centros de votación fueron reubicados. No olvidemos que la razón principal para esto se suscitaron para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente con hechos de violencia que impidieron la instalación del centro de votación, que impidieron el acceso al centro de votación, o que el mismo día de la elección, el 30 de julio, impidieron, atacaron, golpearon o destruyeron máquinas de votación o elementos del sistema electoral venezolano. No fue caprichosamente que nosotros hicimos estas reubicaciones. Hubo una razón y la razón fue la violencia. Sin embargo, nosotros discutimos esta solicitud que nos hicieron y aprobamos hacer una revisión a conciencia, una revisión minuciosa, racional, para estudiar y ver en aquellos centros que pudiéramos poner más cercanos a su lugar de origen. Y también estuvimos de acuerdo en que en aquellos centros en los que el día de la votación golpearon a la operadora o el operador de la máquina o se interrumpió el acto de votación, como sucedió que quemaron máquinas en el momento del acto de votación o las rompieron y golpearon miembros de mesa. Esos centros de votación vamos a estudiarlo bien porque lo más probable o con toda seguridad no los vamos a regresar a su sitio de origen. Sin embargo, decidimos, como dije, racionalmente hacer un análisis de estos 201 centros de votación y en aquellos casos que no son extremos vamos a estudiar una nueva ubicación para estos centros haciendo una atención a esta solicitud que se nos hizo. Nos están pidiendo la solicitud para establecer un perímetro para la ubicación de los puntos de información de las organizaciones con fines políticos. Allí nosotros tenemos nuestra reglamentación que está a 200 metros. Nos están solicitando y nosotros decidimos dejarlo a 200 metros implementando por todos los medios, por medios de comunicación e información en los centros de votación lo que significan estos puntos de información para las organizaciones con fines políticos y así consideramos que estamos dándole atención a lo que significa esta solicitud que se nos hizo. Se nos hizo también la solicitud de garantizar la presencia de los testigos. Queremos recordar que la presencia de los testigos es responsabilidad de las organizaciones con fines políticos, pero sin embargo, en caso que hubiese algún problema con los testigos en el centro de votación estamos habilitando un número que lo vamos a dar exclusivamente para las autoridades de las organizaciones con fines políticos para que se puedan comunicar a un call center para que nosotros podamos solventar algún problema que se les pueda presentar. Nos están solicitando la utilización de la tinta indeleble, allí queremos también ser muy serios y recordar que para el 30 de julio no fue el Consejo Nacional Electoral unilateralmente que decidió no utilizarla, sino que los proveedores en ese momento, la Universidad Central de Venezuela se negó a proveer, a darnos, a vendernos, porque no nos las regalan, a vendernos la tinta indeleble y así fue como la suspendimos. Así que para este proceso electoral también no la vamos, tampoco la vamos a utilizar, pero sí queremos recordar que la garantía de lo que es un elector, un voto y evitar dobles votos no hay nada más seguro y más confiable que la identificación biométrica que por supuesto como parte integral del sistema electoral venezolano seguiremos utilizando. El otro punto que nos están solicitando es para impedir lo que nosotros, que parte de las que son también de los acuerdos que en otras elecciones hemos hecho en el Consejo Nacional Electoral que es el voto asistido. Vamos a implementar el procedimiento para impedir el voto asistido que el Consejo Nacional Electoral tiene muchísimo tiempo ya de varios procesos electorales para acá, trabajando para que esto no suceda, vamos a implementar un procedimiento con una planilla especial en la mesa de votación para los acompañantes de los procesos electorales, así como información detallada de cómo es ese procedimiento en el centro de votación para que todas las electoras y los electores lo conozcan. En este sentido, queremos decir a las venezolanas que las garantías están allí. Las condiciones necesarias para que se dé un proceso electoral como siempre se han dado son estas. Estas son las garantías de un proceso electoral transparente y confiable. El Consejo Nacional Electoral como siempre llevará a cabo las garantías técnicas a través de las auditorías, pero además de eso, recordarles a todos, existen otras auditorías, existen otras formas de garantías que son todas estas que hemos estado leyendo, que no es la primera vez que implementamos, sino que son los procesos electorales en Venezuela son confiables porque tienen y están dadas todas las garantías. Muchísimas gracias. Escuchamos palabras de la rectora Tevisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral, quien ha ofrecido esta rueda de prensa y dado a conocer importante información, una de ellas, que hasta la fecha en el Internet, sistema automatizado, han sido inscritos más de 4.000 candidatos y candidatas por parte de los partidos políticos para participar en las elecciones municipales y de igual manera información en relación al llamado que han hecho algunas organizaciones políticas sobre el trabajo transparente que realiza el Consejo Nacional Electoral y de garantizar el proceso como se ha hecho en otras oportunidades. Con esta información nosotros retornamos nuevamente al pase a los estudios. Adelante.